El proyecto de la visita acá a la capital fue presentado por dos docentes, la profesora Nora Bartoloni y la profesora Fernanda Hueso, para traer a los chicos y conocer la capital, conocer los monumentos, los museos, etc. Estamos a 70 kilómetros de acá de la capital, con una escuela, podría decir, que es de difícil acceso por problemas de transporte, básicamente. Es fantástica porque se soltaron, hubo un cambio en el antes y el después, que él comenzó el diálogo y a comunicarse con los chicos, se dio un cambio muy marcado porque ellos vieron que podían tratarlo de igual a igual, que hablaba de cosas comunes, comunes a todas las personas, digamos, a la sociedad en general, y humano y abajado, entonces eso lo hizo a ellos entrar en confianza. Hemos recibido a los chicos de la escuela, son prácticamente ya el límite de nuestra provincia, y bueno, contándoles de lo que es nuestra ciudad, tienen un recorrido, van a ir por la Casa Azúcar, Monumento Bicentenario, van a pasar un momento en lo que es el Parque Guillermina, van a hacer un recorrido acá en nuestra ciudad, contándoles lo que es nuestra ciudad también, y contándome también ellos su experiencia, el hecho de vivir así en forma distante en nuestra ciudad. Bueno, su problema es el transporte, su problema es la falta de internet, que es algo que hoy a diario necesitan los chicos, y bueno, contándome un poco también de las dificultades, y yo diciéndoles que no hay que perder las esperanzas, nunca hay que perder los sueños, y que hay que tratar de continuar para poder llegar a hacer algo. Nos invitaron para la fiesta de la familia, que vamos a ver si vamos, y también hemos obsequiado para la escuela una NOGU, y elementos de trabajo que ellos van a necesitar allá.